Me sigue uno Muerto Uy me quedé sin vanas Bien amigos sean bienvenidos a un video Más en esta ocasión raza Pues tocó otro drop Otro drop que vamos a pelear Quirocas y yo amigos La verdad si estuvieron sortidos los putazos Así que pues nada Disfruten el video Ya saben que si quieren Están en la descripción Si quieren jugar con nosotros En las noches tuvimos videos de arena break out Y suscríbanse Así que pues nada gente Cuídense mucho Hasta la próxima Bye bye Le voy a subir tantito al juego Por si se escucha eco ¿La canción? Y creo que ya vi a alguien Ah no van llegando Van llegando Ya si Si hay alguien Si No está aquí Que va que me van a tumbar a mi Deja quito mi cara Están dentro de la casa Se metió Sanz cállate un rato Yo te veo Yo te veo No llego No más digo No más digo Ah mira aquí hay una base de metal Ah ya lo vio el morro Está agachado Está agachado en una ¿Cómo que verga? ¿Cómo sabe que soy yo? Güey Un vato ¿Cómo sabe? Bueno en inglés No sé qué dijo Está en el segundo piso En la ventana pegada a la pared Sí Lo vi porque está todo bug la puerta Creo que ni trae nada ¿Pirocas vienes o qué? Está en este cuarto de aquí enfrentito Aquí así como subimos Hay un cuarto Ahí está el morro Le subo eh Subo yo ¿Y tú? No Deja que salga Deja que salga Se salió por Sí Sí Está en el techo ¿Qué traía güey? ¿Traía a Tommy? Traía a Tommy Está en el primer piso Si era ese morro No sé Maté a uno No sé si era ese puto No, no sé Creo que no No me confiaría Pero que No 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 te confié Uy Corre Pues yo ya tengo la Si sale el puto de arriba Yo no tengo la vista Súbete a un caballo ¿Estás en el techo? Sí, en el techo Ah, ahí quédate Quédate No mames Ese puto Entonces tiró la Tommy Güey ¿Para seguro? Güey, qué puto No Debe estar cerquita Esa arma Ya está cargando Ya está cargando Ya estoy ¿Para seguro que está ahí En la caseta de enfrente También sabes que Estaría chido Que metan Güey Que no Casi lo cago El puerro Ya no gasto Ya no gasto Tengo 30 Güey De la tuya Uy Le están pegando Le están pegando Pirocas Ven Te llevo 30 balas Sí, ven Son dos Son dos No, no, no Agarra caballo Agarra caballo Tíramo las balas Tengo 30 balas Están peleando con los NPCs Le podríamos llegar Ándale, sí Mátales el caballo Mátales el caballo Subieron al segundo piso Trae una arma larga Dispárale a la ventana Del segundo piso Para que vea Ándale Son dos Son dos Arco la verga Trae arma larga Maté una Sí, sí, sí ¿Te está disparando? Dispare ¿Con qué? ¿Con pistola o? Va Ahí, escuché Ya, súbete al caballo Súbete al caballo Pirocas Pechera, güey Vámonos Es lo que queríamos Vete, vete, vete Viene, aquí viene Vete, vete, vete Viene, aquí vienen los dos Tira el loot Y regreso ¿O qué? Otra Tommy Otra Tommy Sacamos Pero va a être Tommy Y yo voy para la MPX Ay, pirocas Es que quieres matarlos, güey Ah, fuck O te tiro las cosas Y me regreso . 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 Ahí anda uno por aquí A ver si lo mato Ah, están los dos aquí Ya los tengo Me sigue uno Muerto Uy, me quedé sin balas No, me quedé sin balas ¿Te tomaron? Sí, sí, me quedé sin balas Me quedé sin balas, elimina uno, güey Falta una Ah, qué asco No agarró creo que mi luz, eh Voy, voy, voy Estaba adentro en la casa, ¿no? No sé, güey Adentro no corrió, güey Pero su compa está en el suelo, güey No, güey, no, güey Mate uno, mate uno Pero mate uno, no, güey No, güey El Kassio de mierda No, Kiroka Uy, Kiroka Me voy a aguantar por lo que estoy haciendo mi tarea Ah, ya vi el vato Va para mi loot Se está curando Creo que alcanzo a agarrar mi loot Sí, güey Le he metido una escopetada Uy, no, güey Me moví, güey Qué perro asco Me alcancé a mover, sí El vato va El vato está quieto Se subió al segundo piso No, va bien la guiado, güey Ah, en la segunda caja, Pirokas Tengo ahí Mis cosas La MPX Y la escopeta Y la H El mochete Está en el segundo piso En las escaleras Bajó No, no, verga Te vio No, estoy esperando, güey Eso es lo que te digo, güey Primera persona Caga mierda No, da igual, da igual Estuvo bueno, estuvo bueno No, da igual No, da igual